¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganas y jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes tres Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como un rompegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganas y jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se lo pedí al día de arriba Y qué buena suerte la mía Ganas y jugar la lotería La falta que me hacía Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la Place your heart now on my shoulder Do you think you love me promise that you keep me Place your heart now on my shoulder Do you think you love me promise that you keep me You know it's over But I'm sober Would I ask to love me promise it'll still be you Love me, hate me on your heels me Cause I only want you to stay with me I don't know what is going on Inside my heart it froze up Fucked up, locked up Though I never fucked up But I only know you never felt a break up So much pain, crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me promise that you keep me You know it's over But I'm sober Would I ask to love me promise it'll still be you Hey you, can you hear me screaming by your name So you should be listening I don't know what's going on Inside my heart it froze up Fucked up, locked up Though I never fucked up But I only know you never felt a break up In so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me promise that you keep me You know it's over But I'm sober Would I ask to love me promise it'll still be you I don't care if you're alone 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma nada más Pásate el limbo, bebé, tapia ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo, te lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Y esa es Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula, si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Y aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Y esa es Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula, si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Y aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Que esa es Y esa es